Mano, este video, para mí, papi, la volvería de si existe, pille pues, pille la película, mire, acá está aquí todo normal, las peladas ahí charlando, las peladas ahí charlando, no, este man no sé si vaya en la vuelta, pero pues cruzó para allá mismo, para la misma zona, pero pille, vea, pille, vea, hasta aquí, mire aquí, vea, mire, aquí todo el mundo está mozado, todo el mundo salió a correr, mire este man, vea, mire este man, vea, mire este man, vea, este man aquí, vea, se quita la camisa, mire, ponle cuidado, pues, mire, se quita la camisa, y se echa, y se echa, y se echa, pero por qué, mira este man que llega aquí, y no lo pilla, vea, y no lo ve, 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 eso, eso, no hace, no hace eso, mira, ve, todo el mundo llegó, llegaron todos y nadie lo ve, Mano, ¿y eso qué, weón? Mano, está muy raro, mano, eso es para mí, eso es para mí, claro, eso es, eso es inframundo, mano, algo, ni esta pelada que va pasando, no lo ve, no sé por qué la cámara así lo capta, mano, mira, mira, ve, de frente, ve, ya, ahí llegaron esos manes de lado, ahí ese man está armado, vea, sí, ese man lo porta, ese man lo porta, pille, vea, mandando a buscar a hermano, Mano, ¿y si nadie lo ve? Mano, es que eso está re raro, mire, mire lo que va a hacer el de, el del quince, vea, pille, vea, se baja, vea, se baja, nadie lo ve, todo el mundo pasándole por el lado y nadie lo ve, vea, por encima de él pasó, vea, y no lo vio, mano, eso es un rezo, no, pues con la bendición que más he hecho ahí, no, ese que quitó hasta los coches. Ya di, mano, pero es que hasta no ver, no cree, hermano, yo no creía en eso hasta este video, mano, pille, mano, pero eso ya no creía, nadie lo ve, vea, vea, el man pasó desapercibido, todo el mundo buscando a él, Mano, y le pasan es por el lado, vea, vea, vea eso, es que todo el mundo pasando por el lado y todo el mundo, vea, ¿dónde está? ¿dónde está? vea, vea este man, vea, loco, y yo no sé. O al ladito y no lo ve, claro, y yo no creo que sea por la camiseta porque igual se reconoce, si es la liebre ellos tienen que saber quién es y cómo va, mano, eso tiene que, eso cae, Nadie, hermano, nadie lo está viendo, nadie, hermano, ni la hembra lo reconoce, no te digo, mano, nadie lo ve, mano, Nadie le pone cuidado, o sea, como si hermano estuviera ahí, vea, vea, todo el mundo le pasó por el lado, mano, y mira, vea, nadie pilló a demás, mano, ¿Qué fue lo que hizo, mano? Mano, eso, eso, la, mano, lo rezo, eso de rezo sí existe, mano, hasta, yo no creía en eso, mano, y pillé ya. Ese man ahí agüaitando y nada. Nada, vea, vea, el man dura ahí como, como, como unos 10 o, más o menos unos 10 minutos dura ese man ahí, vea. No, pero ese man se hizo un rezo muy caro, ese man no, no, lo adelantemos el viejo. Cualquiera no le hizo eso. Vea, vea, duro más de, más de 10 segundos ahí, más de 10 minutos ahí, el man, vea. ¿Se fue? Sí, vio, ¿no, papi? Eso existe.